Hola, no sé si me están escuchando. Se escucha, sí, hola, buen día. Hola, buen día. Perfecto, disculpas estos minutos de demora, pero la primera vez que ingresábamos usando esta contraseña, esta clave y tuve algunos inconvenientes que, gracias a Nacho, pudimos resolver. Así que, Nacho, gracias. Estamos ya más o menos en condiciones de arrancar. Denme un segundito que voy a compartir pantalla. Denme un segundito que pongo la presentación. Profe, una consulta. ¿Las diapositivas se van a subir después? Sí, sí, exactamente. Ah, bueno, gracias. Déjenme ver, por favor, si lo están viendo. No sé por qué no está entrando el pausa. Denme un segundito que vuelvo a abrir la presentación. Ahí supuestamente estaría empezando. La están... A ver, un segundito, a ver si la ven. Ahí deberían estar pudiendo verla. Sí, sí, sí. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, disculpas nuevamente por la demora. Bueno, ahí se ve, ¿no? Déjenme ir a la primera. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la primera clase teórica y el inicio de la materia de tecnología farmacéutica 2. Básicamente, la materia consta de procesos y operaciones. Perdón, Romy, vos estás grabando, ¿no? ¿O grabo yo? Le va a convenir grabar en su PC, creo. ¿Lo grabo yo? Un segundo, perdón. Sí, no tengo habilitado a la grabación. Así ya después podemos subirla a... Ah, van a... Disculpen, van a subir la grabación. Sí, para aquellos que por algún motivo no hayan podido estar. Buenísimo. Perdónenme, porque tengo que poner a grabar y ahora estoy... Grabar. Sí, sí, lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo... Ah, la barra de abajo. Sí, es... Y vos no me lo podés poner a grabar de ahí, ¿no? Lo voy a intentar, a ver, porque recién quise compartir... Porque creo que estás como co-host. No, dice solicite permiso de operador, la reunión para grabar. Bueno, entonces denme un segundito que tengo que salir de la presentación. Con los tres puntitos de arriba... Tengo que salir un minuto para poder volver a... A grabar. Al lado de compartir pantalla es el botoncito. Supuestamente ahí debería estar empezando. No sé si usted la está grabando a través de Zoom, pero acá no aparece, como que está siendo grabada la clase. No, no, no. Denme un segundito, chicos, disculpas. No, está bien, está bien. Normalmente yo participo de este tipo de cosas, pero hay alguien que administra. Así que déjenme encontrar el... Stop video, mute, security, chat... Ahora sí, ahí debería estar... Sí, ya está grabando. Ya está el botoncito rojo arriba. Ahí está grabando, perfecto. Bueno, ahora sí vuelvo a compartir pantalla. A ver si ahí tenemos suerte, yo creo que sí. Siempre hay un delay, ahí va. Ahí estamos, ahora sí. Perfecto. ¿Está grabando, Romy? Está grabando, sí, está grabando y se ve la presentación. Perfecto, bueno, nuevamente gracias a todos, disculpas por la demora, bienvenidos a la materia, a Tecnología Farmacéutica 2. Es una materia que básicamente trata de procesos y operaciones involucradas en el diseño, desarrollo y manufactura de productos farmacéuticos. Vamos a ver en toda la cursada también los sistemas de calidad, de buenas prácticas de manufactura y control vigentes. Que es la clase que viene, que voy a iniciar yo. Vamos a ver básicamente conceptos relacionados con análisis de riesgo, aspectos biofarmacéuticos, de las formas farmacéuticas y de todos los productos. Y vamos a también ver conceptos relacionados con plantas de manufactura industrial y qué es la industria farmacéutica. Esto es en muy pocas palabras de qué trata nuestra materia. Básicamente, ahora Romina Glisoni les va a comentar un poco estos conceptos, que es básicamente el programa de la materia, dónde encontrarlo, la guía de seminarios y trabajos prácticos, cómo va a ser la cursada y la bibliografía. Un tema que sí quiero destacar es que, básicamente, dada la cantidad de horas que tenemos disponibles, y más este año en particular, donde no vamos a poder estar compartiendo demasiado tiempo presencial, ojalá que sí, más a fin de año, pero por el momento no está previsto, es importante que ustedes siempre se dirijan al programa de la materia, porque más allá que podamos desarrollar el programa completo de la materia, la realidad es que en el ámbito universitario, los programas, los alumnos deben conocerlos en su integridad, más allá de que se puedan desarrollar en la cantidad de horas cátedra que disponemos. Así que, bueno, dicho esto, la dejo a Romina Glisoni, del equipo de coordinación docente de la cátedra, para que les haga algunos comentarios, básicamente, relacionados. No sé si querés, Romina, que yo te vaya pasando los slides, o los vas pasando vos. Sí, no creo que pueda, pero no hay problema. Me vas diciendo vos y yo te los paso. El formato. Sí, sí, no hay problema. Me vas diciendo vos y yo te los paso. Bárbaro. Bueno, buenas tardes chicos, gracias y paciencia, porque estamos comenzando con esta nueva dinámica de clases. Bueno, como bien decía el profesor... Bueno, pues... En vez de que cada comisión tenga como un juego exclusivo con sus alumnos, tengan paciencia porque hay un montón de ajustes que estamos haciendo nuevos porque no usábamos tanto la plataforma tan fluida en ese sentido. Ya me estuve, por chat, ya estuve teniendo alguna interacción con algunos chicos que me decían esto se ve bien, esto no se ve tan bien, así que les pedimos por favor que tengan bastante fluidez y que, digamos, frecuenten la plataforma del campus porque nosotros todas las actualizaciones las vamos a estar haciendo por esa vía. Con lo que les decía, los teóricos van a estar subidos en PDF lo posible antes de la clase, si no será posteriormente, inmediatamente después, serán 22 teóricos que son no obligatorios, los vamos a subir, van a ser grabados y los vamos a subir al portal de FPV, pero lo interesante es que durante el dictado ustedes van a tener un feedback con el profesor que probablemente después no logren poder tener, por una cuestión de la dinámica, que es una cosa de bastantes horas, con lo cual les sugerimos que los que puedan estar presentes, digamos, en vivo, que lo aprovechen. Luego tendremos 10 seminarios que sí son obligatorios, 11, y dos clases de problemas, y trabajos prácticos, virtuales, obligatorios también, los cuales estos no serán grabados y no serán subidos porque cada comisión va a tener su trabajo práctico con su docente y va a haber un debate respecto a cada tema, con lo cual les sugerimos, obviamente en estos TPV van a tener que estar, digamos, presencialmente de manera virtual. Así que el esquema básicamente es ese, nosotros vamos a subir toda esta información al campus, la mayoría ya está subida, cualquier duda, quedan en contacto con el grupo, al equipo de coordinación, o sus respectivos docentes, y bueno, los dejamos en manos del doctor, así pueden dar comienzo a la clase de hoy, que ya arrancamos unos minutitos más tarde. ¿Te parece, doctor? Muchas gracias, Romy. Bueno, perfecto, acá van a tener, esto, ahora ya que no hay cartelera de cátedra disponible, digámoslo así, acá tienen todas las clases teóricas con los títulos y quiénes van a dar cada uno de los temas. Por otro lado, acá tienen, esto queda grabado, así que no hace falta que perdamos mucho tiempo ahora, todos los seminarios de la cursada, este cuatrimestre, ¿sí? Donde también tienen, bueno, las fechas, los temas, y quién es el equipo responsable de cada uno de los temas, cómo van a ser los seminarios, obligatorios, sincrónicos, y luego, como les decía Romina, van a estar subidos al portal de videos de la facultad. Bueno, acá es la dinámica de los trabajos prácticos, cómo es la cursada, y las exigencias de los trabajos prácticos, estos sí no van a ser grabados ni subidos al portal de videos, así que estos son obligatorios, tienen que estar presentes para interactuar con los docentes. Acá tienen, bueno, todo el cronograma de cada uno de los trabajos prácticos, con las identificaciones de reunión y código de acceso de cada uno de los trabajos prácticos, ¿sí? Así que, en principio, creo que con esto y más las fechas por comisión de los trabajos prácticos, los regulatorios, las clases de problemas, acá tienen todo lo que, en teoría, o habitualmente, ustedes se hubieran visto colgado de la cartelera física de la Cátedra, y que, bueno, en estas condiciones los transmitimos. Así que, bueno, esto es un poco todo, y ahora sí arrancamos. Sí, no comprenden que... Ya no hace seis preguntas, comentario. Romina, estás muteada. Ahí. Yo. ¿Preguntas? Aprovechemos que está Romina acompañándonos, por si tienen alguna duda. Justo les quería aclarar a los chicos que recuerden que los trabajos prácticos se dictan por comisión cada dos semanas. Por eso la comisión uno comienza el lunes de la primera semana, la comisión dos comienza el segundo lunes, ¿sí? O sea, de la segunda semana. Así la tres y la cuatro, que en realidad están fusionadas por un tema de alumnos. Nosotros eso, todo eso está bien descripto en el campo. Cualquier cosa nos consultan. La segunda semana del lunes, cada 21, que es feriado, con lo cual ya están arreglando con el docente y con nosotros para ver cómo pueden recuperar esa clase. Así que, en ese sentido, vamos a quedar en contacto y cualquier duda nos pueden consultar. Los que trabajamos el sábado a la mañana como... Bien. Los que trabajan como siempre, tienen que presentar un certificado, y eso se lo tienen que mandar a la secretaria de la cátedra, para poder eximirlos de la cursada obligatoria, ¿sí? Cuando, lo que sea teórico no hay problema, pero lo que es seminarios y trabajos prácticos, van a tener que presentar el certificado de trabajo. A ver, yo por una cuestión de poder tener un buen intercambio, es desmuteado a todos. Pero lo que yo les pediría es que ustedes, en todo caso, se muteen, si ven que tienen ruidos de fondo y demás, y en el momento que quieran intervenir, directamente se desmutean. ¿Qué les parece? Sí, creo que Alan Uriel... Hay alguien ahí que está... No tengo que mutearlos a todos. No, no, yo lo que estoy... Pero la verdad que... Si tenemos días al... Están responsables ustedes. Están haciendo consultas por el chat, por eso yo estaba contestando, pero sí, es mejor que estemos muteados, sí, es mejor que estén muteados. Todas las dudas que tengan con respecto a recuperación y exigencias en cuanto a trabajo, que tengan que presentar certificado para poder eximirlos de esas clases, a la secretaria de la cátedra, ¿sí? Bueno, muy bien. Si les parece, entonces arrancamos ya con el teórico de hoy. Nuevamente, gracias, Romy. ¿Hay algún mail de coordinación que podamos pasar, como para que los alumnos puedan dirigirse? Sí, perdón, ya lo paso al chat, así lo dejo ya comenzando. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces arrancamos. Yo les voy a pedir que a la medida que vayan surgiendo dudas, preguntas, o comentarios sobre la presentación, me la vayan haciendo en el momento y desmuteándose ustedes mismos. Bueno, arrancamos, chicos. Hoy vamos a hablar sobre sistemas terapéuticos para administración de drogas, de principios activos. Básicamente, el tema que vamos a desarrollar son algunos conceptos, vamos a recordar algunos conceptos que ustedes ya conocen, como el de forma farmacéutica, y yo voy a introducir un concepto que es posible que algunos de ustedes todavía no lo hayan escuchado nunca, que es el de sistemas terapéuticos. Entonces, me gustaría preguntarles, o me gustaría escuchar un poco, qué entienden ustedes por forma farmacéutica. Así que, si alguno de ustedes quiere ir aportando algo, bienvenido. Con sus propias palabras, no es un examen ni nada, estamos intentando generar por esta vía virtual algún tipo de intercambio. ¿Qué es para ustedes una forma farmacéutica? Es la forma de vehiculizar el principio activo, para que pueda tener, para que pueda entrar al organismo y tenga estabilidad y biodisponibilidad. Bien, es un buen concepto. ¿Quién más puede aportar algo? Le sumaría la palabra seguridad también. Hablaste de eficacia, estabilidad. Me parece que el concepto de seguridad también deberíamos incorporarlo, porque es una de las condiciones, no los requisitos fundamentales. de una especialidad medicinal, de un producto farmacéutico. ¿Alguien tiene una visión distinta o algo para...? Biodisponibilidad también. ¿Cómo, perdón? Que se podría sumar también el concepto de biodisponibilidad. Sí, sin duda que sí. Lo que pasa es que está muy atado a la eficacia también, ¿no? O sea, yo no sé, lamentablemente no nos estamos pudiendo ver, o por lo menos yo no lo estoy pudiendo ver a ustedes, pero digamos que, obviamente, si no tuviéramos biodisponibilidad no tendríamos eficacia. Así que, digamos que debería estar unido el concepto, ¿no? Pero sí, coincido, es una buena palabra clave para introducir. O sea, que en pocas palabras podemos decir que una forma farmacéutica es la forma física que le damos a un determinado principio activo para que cumpla su rol de medicamento. O sea, que pueda ser administrado por la vía de administración adecuada, que pueda ser, digamos, que asegure la biodisponibilidad del principio activo para así asegurar la eficacia y que también asegure la estabilidad del producto hasta su uso y también que, en alguna medida, valga la redundancia, asegure la seguridad o permita que ese principio activo sea administrado en forma segura. Eso es lo que entendemos como forma farmacéutica. ¿Y qué ejemplos de formas farmacéuticas ustedes pueden comentar que conozcan? ¿Soluciones, suspensiones, comprimidos? Bien. Infectables. Perfecto. O sea, que van a ver que todas tienen alguna forma físico-química determinada, ¿no? Sólidos, líquidos, sistemas dispersos. Ahora vamos a ver que todos se... No hay forma farmacéutica que no pueda estar involucrada dentro de eso. Y vamos a introducir un concepto nuevo, o no nuevo, pero no sé, sistemas terapéuticos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de esto? ¿O han leído algo de lo que es un sistema terapéutico? ¿Alguien podría aportar algo al respecto? ¿Alguna vez alguien escuchó el término sistemas terapéuticos? ¿O leyó algo al respecto? ¿Los parches transdérmicos no son, por ejemplo, sistemas terapéuticos? Bien. Es un buen ejemplo. ¿Bombas de infusión de insulina? Quisiera ir a algo más... Quisiera ir a un concepto más general, más que a un ejemplo concreto. Si yo le digo sistema terapéutico, ¿ustedes piensan en qué se diferencia de una forma farmacéutica? Y en que tiene mayor complejidad, probablemente, en el sentido de que tiene algo más que la forma farmacéutica, probablemente. Bien. A ver... Es un concepto. A ver qué dicen tus compañeros. Que no es solamente el principio activo y los excipientes, sino que necesito algo más para que ese principio activo pueda llegar al sistema, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? Porque no está solo involucrado en vehiculizar al principio activo, sino que también puede influir en su biodisponibilidad, en su accesibilidad y en otros... A ver, ¿quién más tiene algo para sumar? Venimos bien, ¿eh? Venimos bien. A ver, ¿quién tiene algo más para sumar? Pero, si yo les digo, para complicarles un poco la existencia, yo les digo... Perdón, que se me fue para atrás, para adelante. Si tomáramos, ¿cuál es la forma farmacéutica más antigua que alguno de ustedes conoce, o que le parece más vieja de todas? No sé, le acusaban los egipcios, algo así, que alguno de ustedes recuerde alguna aplicación de algún principio activo en la antigüedad por viejas civilizaciones. ¿Una infusión? Infusiones. Una infusión, bien. Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Alguna vez escucharon hablar de los esparadrapos? Eran como telas impregnadas con los principios activos que le ponían arriba de la herida o sobre la piel a los enfermos o a los combatientes, por ejemplo, que venían con una herida de la guerra. Seguro algo de eso habrán visto, habrán leído, habrán visto en alguna película, por lo menos eso, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Díganme, ¿qué diferencia hay entre un parche transdermal moderno, que ustedes mencionaron hace un rato, con ese esparadrapo de hace mil años? Que se optimizó. La liberación, la liberación controlada. La liberación controlada. Bien, bien. Está bien. Pero, a ver, si yo hoy midiera ese esparadrapo de la antigüedad, con el parche transdermal, ¿el otro no liberaba el principio activo? Hubo una optimización del sistema, puede ser. Claro, pero ¿por qué? Porque la dosis está controlada, puede ser. Hoy sabemos más, digamos, o sea, hoy sabemos más y hoy diseñamos algo en forma deliberada, digamos, o sea, queremos obtener un cierto efecto de una determinada manera, con una cierta velocidad, y gracias al avance del conocimiento, de la tecnología, del equipamiento y del soporte analítico, hoy podemos explicar cosas que antes también existían, y que no esas no se podían explicar. Pero, en el fondo, lo que yo quiero llevarlos es a la conclusión que las formas farmacéuticas, aún las más viejas, también eran sistemas terapéuticos, y son sistemas terapéuticos, son sinónimos. Lo que pasa es que, al usar la palabra sistemas, al usar la palabra terapéutica, y al hablar de administración controlada y selectiva de fármacos, que ahora vamos a continuar con eso, parecería que son cosas distintas, pero es lo mismo. Un supositorio, una vieja forma farmacéutica, tiene más de 100 años, también es muy complejo de elaborar, y también es muy, digamos, tecnológicamente parece una pavada, y les puedo asegurar que hacerlo bien no es nada fácil. Ustedes dicen, pero son formas farmacéuticas de hace 100 años. Sí, ok, pero si queremos hacer hoy un supositorio, digamos, o una forma farmacéutica, así por moldeado, para que actúe en un determinado lugar y de una determinada forma, y con una determinada velocidad, nos vamos a dar cuenta que tiene sus desafíos tecnológicos. Al igual que el último parche transdermal más complicado que se les parezca. O sea, a lo que voy es, yo quisiera que quede el concepto de que es más un tema semántico y un tema más de marketing, llamarlo sistema terapéutico forma farmacéutica. En el fondo, toda forma farmacéutica es un sistema terapéutico, y todo sistema terapéutico es una forma farmacéutica, y la charla de hoy va a ser orientada a explicarles esto. Y vamos a encontrar cómo las similitudes y diferencias son muy similares en una vieja forma farmacéutica o tradicional forma farmacéutica de la más moderna que se pueda estar investigando al día de hoy. Lo que ha cambiado, sobre todo, que en los últimos 30, 40 años, ha habido un muy importante avance de la tecnología y del conocimiento, farmacéutico, farmacológico, tecnológico, que hace que hoy podamos explicar cosas que antes no se podían explicar. Yo recuerdo en la época que yo me formé, que bueno, es el siglo pasado, pero hace 40 años, mis maestros en la facultad, gente que reconozco y valoro muchísimo, se hablaba de hágase según arte. O sea, era como que la forma farmacéutica era un arte elaborarla, y que no era lo mismo mezclar para un lado que mezclar para el otro, que la mano del elaborador era fundamental, porque de la mano del elaborador era que un producto era eficaz o no. Pero también es cierto que en aquella época lo más importante de un comprimido era que no se rompiera, que no se rompiera el frasco, que no se rompiera el blister, y se podía caer al piso 10 veces y no se rompía, era fabuloso, era bárbaro. Ahora, yo no sé si era biodisponible. En una de esas lo eliminábamos más o menos como lo tomábamos, ¿no? Entonces, en los últimos 40 años se avanzó mucho, gracias al conocimiento que aportaron las ciencias analíticas, y las ciencias biológicas, y la farmacología, y hoy el concepto de biodisponibilidad ya está introducido ampliamente en las ciencias farmacéuticas, y hoy tenemos en claro que ese comprimido, si bien no debe romperse dentro del frasco, dentro del blister, sí debe disgregarse y disolverse dentro del organismo para ejercer su acción, y no solo debe disgregarse y disolverse, sino que debe hacerlo en un tiempo determinado. Porque si lo hacen más tarde de ese tiempo, puede ocurrir que el principio activo no se absorba de la manera que buscamos. Con lo cual, empezamos a darnos cuenta que en realidad es un delicado equilibrio, o sea, diseñar una forma farmacéutica o un sistema terapéutico que cumpla con todos los objetivos, es algo muy complejo, y que, digamos, tenemos que mantener, o buscar, o encontrar, un delicado equilibrio entre las cuestiones de funcionalidad del producto, que es lo más importante, y las cuestiones prácticas. Obviamente no queremos que ese comprimido se rompa en el frasco cuando está moviéndose dentro de un camión o de un avión o de un barco transportándose de un lugar a otro. O sea, el comprimido tiene que llegar intacto, pero también ese comprimido tiene que llegar con un tiempo de disolución adecuado para que cada uno de nosotros, cuando lo tomemos, realmente ejerza su efecto terapéutico buscado en el lugar donde lo busca. Así que, dicho esto, voy a empezar a desarrollar un poco estos conceptos para tratar de ir avanzando. Bueno, entonces, las formas farmacéuticas rápidamente se pueden clasificar en función de las vías de administración, o sea, si son inyectables, orales, oftálmicas, etc. En función del estado físico-químico, sólidas, líquidas, semisólidas, entre otras, y en función de la cesión de cómo liberan el principio activo. Si lo liberan en forma inmediata o si lo liberan en forma modificada. Son tres criterios diferentes. Podemos tener formas orales sólidas de liberación inmediata, formas farmacéuticas orales sólidas de liberación modificada, o las combinaciones que a ustedes se les ocurra dentro de esto, van a encontrar que cualquier forma farmacéutica se puede caracterizar y se puede ubicar dentro de esta clasificación de la forma farmacéutica. Todo esto, muchas de ustedes ya vieron líquidas y semisólidas en otras materias de la carrera. En nuestra materia, básicamente, van a haber sólidas, van a haber inyectables. No, es algo que incluso, bueno, van a seguir aprendiendo luego de recibidos, o sea, que no, 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 son realmente muchas las formas farmacéuticas posibles, disponibles y conocidas. Y en la facultad le damos básicamente la base para poder interpretarlas, pero esto, como toda carrera, empieza cuando uno se recibe, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora vamos a introducir dos conceptos. Que alguno de ustedes ya lo comentó, como la administración controlada, y luego vamos a hablar de administración selectiva de principios activos. Esto ya ustedes lo saben de farmacología y de materias previas, es nada más que un simple recordatorio. Básicamente, cuando nosotros administramos una forma farmacéutica oral, por ejemplo, hay un incremento en los niveles plasmáticos hasta una concentración máxima, y luego un decaimiento de la concentración plasmática de ese principio. Normalmente, uno de los objetivos buscados en la tecnología farmacéutica tradicional es lograr formas farmacéuticas que puedan liberar el principio activo durante más tiempo, o incluso con una cinética de orden cero, de forma tal de poder evitar tener que dar dosis repetitivas en las cuales normalmente se puede entrar dentro de concentraciones subeficientes, o, si pasamos los niveles tóxicos, niveles tóxicos. Esto es un paradigma de la tecnología de los últimos 20-30 años. Hoy en día, esto sabemos que no siempre es así, hoy hay algunos conceptos más modernos, como por ejemplo la cronofarmacología, que nos habla acerca de la posibilidad la conveniencia de tener cinéticas de liberación del principio activo que no son tan estables, sino que están más orientadas a cubrir algunos horarios en los cuales se sabe que ciertas patologías tienen algún tipo de complicación. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que normalmente la fiebre es un síntoma que se agrava o sube o crece en horas de la tarde, sabemos por ejemplo que los infartos de miocardio ocurren más en horarios muy tempranos a la mañana, por ejemplo, entonces si nosotros pudiéramos tener una forma farmacéutica que liberara el principio activo en esos rangos horarios de mayor riesgo, obviamente tendríamos un producto mejor. con lo cual en pocas palabras lo que quiero decirles es la administración controlada no significa una orden cero o un orden cero de liberación necesariamente, es controlada de acuerdo a lo que nosotros necesitamos o lo que el paciente necesita y esto es algo que vamos ahora a ir desarrollando en el tiempo que nos queda en la clase de hoy, pero es algo, es un objetivo a buscar y bueno, hay algunos avances muy interesantes pero obviamente todavía esta solución no existe en el mercado o por lo menos no existe en forma amplia en el mercado. Dicho esto, voy a pasar a otro concepto que es la administración específica de drogas. Cuando nosotros tenemos alguna enfermedad y normalmente administramos un principio activo por vía sistémica, lo que hacemos es inundamos todo el organismo con ese principio activo. Pero si yo les preguntara cuál es el área enferma con respecto al área sana, ¿ustedes qué me dirían? Hola, hola. En proporción es mucho menor el área enferma a la sana probablemente y que tiene una localización puntual. Perfecto, excelente. Y podés darnos una idea Sara, acerca de qué porcentaje más o menos es el área enferma es menor, obviamente. ¿Cuánto menor? ¿Es mucho menor? ¿Ligeramente menor? ¿Cuál es tu opinión? Que debe depender de la patología. Por supuesto. Y la mayoría, la mayor parte de las patologías. ¿Qué porcentaje? Digamos, las patologías más serias. ¿Sí? Hoy, una neumonía tan de moda con el COVID, un tumor, las enfermedades que normalmente uno trata o que son más serias. ¿Qué nivel o qué porcentaje aproximado? Estamos hablando de, no sé, uno en 10, uno en 20, uno en 50, la mitad del organismo. Ni idea, pero menos del 10% riesgo. Perfecto. Me parece muy bien. Es tal cual como vos decís. Asumiste un buen riesgo. Los porcentajes son, cuando hablamos de las patologías más serias, esas que realmente nos preocupan, generalmente la parte enferma es extremadamente pequeña la parte sana. Sin embargo, la estrategia fue o es todavía inundar todo el organismo como se ve acá. Cuando en una de esas nosotros necesitamos llegar a una neumonía que está acá en la base del pulmón izquierdo o, no sé, un tumor de ovario o un, no sé, una patología en el hígado o en un riñón. Estamos hablando de una patología oftálmica, ¿no? De esas que nos paralizan y eventualmente estamos hablando de un porcentaje que en una de esas nos llega al 0,1% de nuestro organismo. Y sin embargo, son las patologías más serias. Entonces, el objetivo de administrar en forma específica un principio activo básicamente es esto, es poder llegar a las zonas donde realmente tenemos que llegar con la máxima concentración del principio activo de manera de no tener tantos efectos colaterales. Porque en el fondo, ¿qué es un efecto colateral? O un efecto no buscado, no deseado. Es la acción de la droga en otro lugar donde no hay enfermedad o donde no hay que no debe actuar la droga. Y cuando hablamos de efectos colaterales o efectos indeseados, normalmente, ¿cuáles son las drogas que tienen los efectos indeseados más importantes? Las drogas oncológicas. Bueno, alguien dijo las drogas oncológicas, ¿y por qué? Porque, por lo general, las drogas oncológicas atacan, por decirlo de alguna manera, a todas las células por igual, sin diferenciar si son células oncológicas o no. Bien, eso es tal cual decís, yo diría como párrafo previo es, porque la droga muchas veces no puede diferenciar el metabolismo de la célula enferma de la célula sana. Entonces, al no poder diferenciarlo ataca a las dos por igual. ¿Alguna vez se preguntaron por qué, por ejemplo, un antibiótico beta-lactámico no, generalmente los antibióticos beta-lactámicos son seguros y no son tóxicos? ¿O son muy poco tóxicos? Porque ataca justamente a la membrana bacteriana, no, la membrana, la pared bacteriana que las células nuestras tienen. Exactamente, claro, tal cual, y nuestras células no tienen paredes bacterianas. Entonces, ahí hay un ejemplo claro. Ahora, sin embargo, si hablamos de un aminoglicócido, los aminoglicócidos sí son más tóxicos, ¿no? Gentamicina, micacina, canamicina, ¿por qué? Porque actúan sobre la biosíntesis de proteínas y las células sanas también biosintetizan proteínas. Entonces, ahí es más común encontrar efectos colaterales de esas drogas que muchos incluso tienen que ver con, a nivel auditivo, generan ciertos problemas cuando no están administradas en forma correcta. Entonces, esto es nada más que un ejemplo de cómo nosotros podemos darle especificidad a una droga. Esa sería una aproximación de tipo farmacoquímica o farmacológica. Ahora, desde el punto de vista de nuestra materia, los tecnólogos farmacéuticos, ¿de qué manera hacemos que una droga tenga una administración específica, por ejemplo? Dirigiendo dicha droga al sitio específico al cual tiene que llegar. Excelente. Tal cual. ¿Y eso qué piensan? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo se lo imaginan? Y bueno, debe depender también de cuál es el sitio. Por ejemplo, una cosa que debe depender de cuál es el sitio patológico. Una cosa es llegar al sistema nervioso central atravesando barrera hematoencefálica y otra cosa es, no sé, llegar a hipodermis, supongo. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay órganos o áreas blancos terapéuticos que son más fáciles de acceder y hay otros blancos terapéuticos que son de más difícil acceso. Cuanto más interno sea el blanco terapéutico, más difícil sea su acceso, más riesgo, más difícil es este objetivo de la administración específica de drogas. Así que bueno, en principio, creo que tenemos claro el concepto, lo que yo les voy a hablar a partir de ahora y van a ver mucho en nuestra materia, es cómo la tecnología farmacéutica moderna o actual intenta llegar a cumplir o a cubrir estos dos paradigmas que es administrar una droga en forma específica y controlada. Si nosotros pudiéramos lograr o cosa que obviamente lo vamos a lograr en algún momento la humanidad lo va a lograr, poder administrar un principio activo a concentraciones máximas donde realmente ejerzan su efecto terapéutico de la forma más segura posible, o sea, no afectando células sanas y con la menor cantidad de dosis posible, obviamente vamos a haber cumplido nuestro objetivo. Si nosotros pudiéramos plantearnos una situación ideal, sería irnos del consultorio del médico con un diagnóstico preciso, con la dosis necesaria para tratar toda esa enfermedad colocado y sin sufrir efectos colaterales. Si algún día llegáramos a ese escenario ideal, optimista, creo que, bueno, se estaría logrando esto que estamos diciendo. Obviamente cuando se lleguen a esos objetivos se van a plantear otros, porque el avance del conocimiento plantea otros, ¿no? Entonces, vamos a querer que, como decíamos antes con la cronofarmacología, que esa droga se esté liberando en el momento donde, no sé, la célula está justo en una fase de su mitosis, ¿sí? y entonces vamos a frenar el crecimiento de ese tumor en el momento que es más sensible. O vamos a lograr que el antibiótico se actúe sobre ese foco microbiano, digamos, infeccioso, en el momento que se produce algún rebrote de ese foco infeccioso valga la redundancia. Bueno, de esto hay muchísimo para hablar, pero realmente vamos a ir ahora a tratar de explicar un poco este concepto físico-químico de lo que es un sistema terapéutico, cómo lo diseñamos y cómo trabajamos este objetivo. Siempre que hablamos de una forma farmacéutica o un sistema terapéutico deberíamos ir a lo que se llama un diseño racional. O sea, tenemos que saber mucho del principio activo de la droga tenemos que saber mucho del blanco terapéutico. Normalmente de la droga podemos saber mucho, pero también es cierto que acá en esta etapa necesitamos el apoyo de químicos, de otros profesionales físicos, otros profesionales que nos dan un montón de información de esa molécula química y del blanco terapéutico también necesitamos del otro lado médicos, veterinarios, biólogos, gente que también nos ayude para conocer mucho del blanco terapéutico porque en función de lo que sabemos del blanco terapéutico y de lo que sabemos de la droga va a ser nuestra estrategia de cómo llegar a impactarlo de la forma más eficiente. ¿Escuchan? ¿Pueden estar siguiendo la clase en general, chicos? Hola, hola. Recién se entrecordó, pero sí. ¿Pero hasta acá la pueden venir siguiendo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, entre la droga y el blanco terapéutico, ahí viene nuestra traba, necesitamos saber mucho cuál es la vía de administración porque si bien el blanco terapéutico puede ser el mismo, puedo llegar por la piel como vía transdérmica, puedo llegar por la vía oral, puedo llegar por la vía inyectable, etcétera. Y también, en base a eso, termino diseñando cuál es el sistema terapéutico. Porque si yo tengo que llegar a médula ósea por vía parenteral, ¿sí? Obviamente mi sistema terapéutico va a ser uno. Ahora, si tengo que llegar a médula ósea por vía oral, el sistema terapéutico va a ser otro. ¿Sí? O sea que este es el racional que tenemos que seguir. Y de lo que más sabemos los farmacéuticos son de estas dos cosas. De drogas y blancos terapéuticos estamos, digamos, trabajar muy en equipo. Igual, para todo esto, esto es algo tan complejo, que requiere que esto lo trabaje un equipo multidisciplinario en el cual hay todo tipo de profesionales, incluso después les voy a contar algunos ejemplos de hasta un diseñador industrial tiene que ver porque si el sistema terapéutico que diseñamos no se adapta a la zona donde los vamos a administrar, eso puede generar que fracase la acción de esta forma farmacéutica o sistema terapéutico. Los veterinarios por los estudios en animales, ni hablar los médicos que tienen que hacer todo lo que son los estudios clínicos, físicos, matemáticos, gente incluso, sociólogos, gente del área de las humanidades, porque si nosotros hacemos el mejor sistema terapéutico, que es intragable o que la gente lo rechaza o que tiene un gusto espantoso, o que se lo tenemos que dar a un chico y el chico cuando nos damos vuelta lo escupe porque no lo puede tragar o porque no le gusta o por lo que sea, eso va a fracasar. Aunque nosotros le pongamos lo mejor de nuestras ciencias, si el consumidor o el paciente no, como podría decir, no acepta esa forma farmacéutica y no cumple el tratamiento, estamos perdidos. O sea, vamos a echarle la culpa a que el producto no funcionó cuando en realidad es porque el paciente no sé, nos ha pasado diseñando un parche trasdermal para uso pediátrico, por ejemplo, para que los chicos no se los saquen y no les dé vergüenza hacerlo con forma de animalitos, para que puedan en el vestuario o en el colegio que cuando alguien le preguntaba qué era lo que tenía, en lugar de que el chico se sienta enfermo y que estaba con una medicación decir que es como si fuera un tatú o como si fuera algo divertido y de esa manera el chico no se lo removía. Nos pasa de intentar muchas veces a pacientes gerontes cosas que les cuesta tragarla. Entonces, el mismo paciente no va a querer, cada vez que uno se le acerca para darle el medicamento va a buscar una excusa, va a hacer que lo tome y no lo tome y ni hablar si se lo dejamos en la visita de luz para que lo tome a la noche a solas, no lo va a tomar. Entonces, fíjense cómo esas pequeñas cosas pavadas hacen a la eficacia de un sistema terapéutico. El color, por ejemplo, está demostrado que el color que esa forma farmacéutica nosotros le damos puede generar que el paciente lo tome o no lo tome o lo acepte o no lo acepte de la misma manera. Así que, como ven, es un equipo multidisciplinario el que tiene que trabajar en esto. Ahora sí, vamos a ver la parte físico-química de los sistemas terapéuticos, de lo que sería un sistema ideal, que no existe todavía, pero que en el cual estamos trabajando y hacia dónde va la tecnología. es un sistema terapéutico ideal para la administración controlada y específica de moléculas con actividad. A ver, cómo se constituyen estos sistemas terapéuticos, insisto, ideales. ¿Sí? Siempre hay un contenedor. ¿Cómo se imaginan este contenedor? ¿Y qué funciones cumple este contenedor? ¿Sería lo que recubre al medicamento? Perdón, no te escuché una parte, ¿cómo? ¿Sería lo que recubre al fármaco? No, no necesariamente. Puede serlo o no, pero la misma palabra lo dice, más que, yo diría que más que lo que recubre es lo que contiene el API, el principio activo y todos los componentes que ahora vamos a ver. Es como un... Como un vehículo. Es como un vehículo, digámoslo así, ahora vamos a ver que algunos conceptos no son tan claros, pero ustedes imagínenselo como una bolsa, digamos, es el borde de esa forma farmacéutica, ¿sí? En cuyo interior está todo lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver que siempre hay un reservorio de droga o del API. Acá está, esto es muy esquemático, es nada más que con fines didácticos, pero esto que está acá redondito, obviamente no es, no necesariamente tiene algo redondito, pero ¿cuál sería el reservorio de la droga, del API, del principio activo? ¿Cómo se lo imaginan, por ejemplo, en forma farmacéutica que conozcan? ¿Una crema, un comprimido, cuál sería el reservorio de la droga en un comprimido? El polvo, el granulado. El polvo o el granulado. Por eso, a ver, depende cómo esté esa droga, si la droga está soluble o está insoluble. Pero, ¿dónde estaría ubicada? ¿Estaría en el centro del comprimido? No, disperso, digamos. Estaría en todos lados disperso, ¿no? Puede estar en forma disuelta o puede estar en forma interpuesta. En una crema, en un corticoide, por decir, de otra forma farmacéutica conocida por todos, ¿dónde está la droga, el corticoide? Disperso en toda la crema o en toda la emulsión dependiendo de la forma farmacéutica. Exacto, pero supongamos que es una emulsión, ¿sí? En principio, y como generalmente los corticoides son insolubles en agua, uno podría asumir que el corticoide va a estar disperso, mejor dicho, va a estar disuelto en la fase oleosa. Que a su vez la fase oleosa puede estar dispersa en la fase acuosa. Si hablamos de una emulsión aceite en agua, por ejemplo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Les digo una solución, una solución de ibuprofeno. ¿Dónde está el ibuprofeno? ¿Dónde está el reservorio? Está disuelto en el vehículo de forma homogénea. Bien, perfecto. O sea, como ven, en toda forma farmacéutica el principio activo o el API o el IFA ingrediente farmacéutico activo está siempre de alguna medida está. Porque si no, obviamente, esto no es una especialidad medicinal, no es un producto farmacéutico. Ahora, ¿qué más hace falta? Siempre tiene que haber una válvula por el cual la droga, el principio activo, sale a lo que sería la biofase, o sea, la parte donde ejerce su efecto terapéutico. ¿Cómo se imaginan ustedes esta válvula? Cuando uno habla de válvula, ¿qué se imaginan ustedes cuando yo digo válvula? Y la válvula sería lo que permite como abrir o permite como liberar a ese, a la droga y que se encuentra disponible fisiológicamente. O sea, tendría que haber con una propiedad fisicoquímica o propiedad biológica del organismo que hace que ese compuesto que funcionaría como válvula permitiría digregar y que de esa forma se libere la droga para que se encuentre disponible. Perfecto. Muy bien definido. O sea, más allá de algunas palabras que no es a yo las hubiera cambiado, el concepto es absolutamente eso. Uno cuando se imagina una válvula se imagina, no sé, una canilla, ¿no? Algo mecánico, algo físico que es abre y cierra. Y en realidad el concepto es el que vuestro compañero que ahora no estoy viendo el nombre por eso no te puedo nombrar acabas de dar. Es de alguna manera algo que regula como el principio activo va a liberarse a la biofase. O sea, sale de la formulación y entra en contacto con el lugar donde tiene que ejercer su efecto o donde debe ser absorbido. Que no es donde va a ejercer su efecto final. Hasta ahí, perfecto. Seguimos. Esta válvula tiene que tener en alguna medida un programa para funcionar. O sea, quién le regula esa válvula cuando abrir, cuando cerrar o cómo regular. Y a su vez todo esto para que funcione tiene que tener una fuente energética. Porque si no, sabemos muy bien que sin energía no hay movimientos. ¿Cómo se imagina en este programa, chicos, y esta fuente de energía? Puede ser que lo que funcionaría como programa sería, bueno, ver qué propiedad físico-química-biológica se encuentra en el organismo para activar a esa válvula. Y la fuente de energía sería también otra propiedad que le genere una energía libre de Gibbs, por ejemplo, o un proceso espontáneo para arrastrar o llevar a cabo la liberación de la droga. Por ejemplo, un gradiente osmótico o algo así. Sí, una fuente, un poder osmótico, una fuerza osmótica, temperatura, algo, digamos, que esté a ese nivel molecular y el programa lo mismo. O sea, como ven, digamos, todo esto es un sistema que parece muy complejo y de hecho lo es, pero si agarramos vuelvo al ejemplo del supositorio de hace 100 años y la última forma farmacéutica más moderna que haya desarrollado el ser humano, vamos a ver que en todos los casos todo esto está. Todo está. Ahora, se puede partir de una fuente de energía, generalmente la fuente de energía es un potencial químico, es algo va de una mayor concentración como es la forma farmacéutica o una menor concentración como es la biofase hasta alcanzar un estado de equilibrio. Este programa también no solo depende de lo que hay afuera, sino que también puede depender, generalmente depende más de lo que hay adentro de la forma farmacéutica. Porque si yo le pongo algún polímero que retenga el principio activo, la liberación va a ser más lenta. Si yo le pongo algún componente que expela o que repudie al principio activo, el principio activo va a salir con una velocidad mayor porque va a estar, va a ser más amigable hacia el exterior que hacia el interior de la forma farmacéutica. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí, sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Seguimos? Bien. Hasta acá tenemos un sistema que digamos voy una para atrás que es un sistema bobo, es un sistema no inteligente. ¿Por qué? Porque libera, libera, libera hasta que se agota el contenido del principio activo acá. En realidad no es que se agota, sino que se alcanza un estado de equilibrio entre la biofase y la forma farmacéutica. En un momento determinado el potencial químico de adentro de la forma y afuera es el mismo y la cantidad de moléculas que salen es similar a la cantidad de moléculas que salen. Con lo cual el flujo es un flujo estacionario. Pero este es un sistema por eso digo un sistema no inteligente un sistema bobo porque libera hasta que se equilibra. Ahora, si nosotros le pusiéramos un sensor y este sensor pudiera medir lo que pasa en la biofase y activa este programa o la válvula y liberara cuando necesita y deja de liberar cuando no necesita tendríamos un sistema inteligente. Imagínense un paciente diabético que pudiéramos ponerle un sistema así inteligente que libera al hipoglucemiante solo cuando le sube el azúcar en sangre el nivel de glicemia al paciente. Y cuando se restablece el nivel de glicemia automáticamente este sensor frena la administración de hipoglucemiante con el beneficio de no generar un shock hipoglucemico cosa que muchas veces ocurre con las drogas hipoglucemias ¿Cómo se imaginan este sensor? Tiene que tener receptores para ver lo que está pasando Sí Por ejemplo hay un receptor de glucosa y que quizás cuando esté saturado empieza a liberar el hipoglucemiante y cuando no están saturados los receptores por ejemplo no lo libera estoy inventando no sé es algo que No, está perfecto pero es un muy buen estás haciendo un buen desarrollo el tema hasta acá los casos justo en un hipoglucemiante no pasa por el lado de estos receptores pero me parece muy bueno tu planteo y digamos que el tema de esos receptores es que a ver en el fondo lo digo de esta manera la primera parte de tu explicación es tiene que haber algo que capte que recepte es como un radar como una antena que detecte que está pasando afuera lo que pasa es que la palabra receptor me suena más a un mecanismo de unión molécula-receptor como los que aprendemos en farmacología y generalmente acá no son ese tipo de receptores farmacológicos son más bien ya les digo antenas es algo que mide algo en el caso de un hipoglucemiante ahora vamos a ver es algo que en función de la cantidad de protones del pH abre o cierra algo como les voy a mostrar ahora o sea ¿qué quiero decir con esto? no sé si estoy siendo claro el concepto de receptor que vos mencionaste es tal cual lo que no quiero es que se confunda con un receptor de tipo receptor farmacológico no necesariamente tiene que ser un receptor farmacológico generalmente empleado son otro tipo de por eso no me gusta usar la palabra receptor para que no se genere confusión otro tipo de sensores estaría bien ¿no? sensores exactamente otro tipo de sensores que tengan más que ver con un medio químico o con algo que pasa en esa interfase que no es necesariamente una interacción droga-receptor pero digámoslo así sensores sería la palabra justa en este caso nosotros ahí tendríamos un sistema inteligente porque este sería un sistema que va a liberar solamente cuando el paciente lo necesita entonces si aparte a esto nosotros le pusiéramos algún tipo de reconocedor de ligandos de áreas específicas que acá están simbolizadas como inmunoglobulinas pero puede ser en realidad cualquier otro tipo de ligando de hecho hoy se usa mucho el polietirén glicol se usa otro tipo de sustancias que lo que hace de proteínas y péptidos que lo que hacen es reconocen un área determinada al organismo entonces imagínense esto es una situación ideal y ya para ir terminando un sistema que lleva la droga en su interior que lo libera cuando hace falta a través del sensor a través de un programa en el lugar adecuado porque todo esto está junto digamos está reconociendo un área determinada supongamos que no sé tenemos que llegar a al hígado en un determinado lugar y nosotros pudiéramos tener una sustancia acá que reconozca el hepatocito y lográramos que esa droga se libere al lado de ese hepatocito enfermo y tener una buena cantidad de principio activo liberada en forma inteligente ese sería el sistema terapéutico ideal se está trabajando en todo el planeta en esto hace muchos años y algunas cosas ya existen igual quedan muchísimo por trabajar para completar les voy a mostrar por ejemplo un ejemplo de un sensor como hablábamos antes de un hipoglucemiante es un polímero que a pH normal cuando la glucosa está normal el polímero está relajado y entonces hace tope tope con tope entonces el principio activo en este caso bueno en este caso es insulina pero podría ser cualquier otro hipoglucemiante está de un lado cuando el paciente le sube la glucosa se acidifica su pH sérico y automáticamente ¿qué pasa? el polímero se retrae porque a pH ácido el polímero se contrae y automáticamente se generan poros transientes por el cual el hipoglucemiante pasa de un lado al otro cuando esto se restablece y el pH se normaliza automáticamente el polímero otra vez se relaja y cierra o sea lo que no salió quedó del lado adentro este es un ejemplo de un sensor químico y de un sensor que está hoy en día ya en uso para mostrar un ejemplo otro podría ser de válvula es un polímero que a determinado pH temperatura o fuerza iónica pasa de un estado contraído a un estado relajado cuando está relajado aumenta su tamaño y obtura la válvula cuando cambia el pH de la temperatura o la fuerza iónica se contrae y automáticamente permitiría el paso a través del principio activo son dos ejemplos de cómo uno puede jugar con variables físicas y químicas de moléculas polímeros generalmente en forma inteligente para lograr ese sistema terapéutico ideal del cual yo les hablaba pero si ustedes vamos a dedicar un par de minutos nada más a ir al modelo de perdón voy para atrás al modelo este el parche trasdermal que alguna de ustedes comentaba al principio de la charla ¿tiene todo esto? no sé si está la alumna que hizo ese comentario justamente hola 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 me parece que no no contiene todo todo lo que está ahí ¿qué le faltaría al parche trasdermal? los ligantes los ligantes perfecto ¿qué más? puede ser el sensor el sensor también el sensor perfecto bien pero todo lo demás lo tiene es un sistema no inteligente igual ustedes van a tener una clase de parches trasdermales en la materia y ahí van a ver ventajas y desventajas de los mismos ¿no? por supuesto a ver busquen ¿qué diferencia hay? si yo les digo no sé ustedes saben que los parches trasdermales se usan muchas veces para angina de pecho conteniendo nitroglicerina ¿no? pero antes de que existieran estos parches trasdermales existían otros productos que tenían nitroglicerina para tratar la angina de pecho ¿cuáles eran esos productos? ustedes son muy jóvenes o no se acuerdan pero son geles normalmente de nitroglicerina que antes nuestros abuelos se colocaban en el pecho cuando tenían lo que se llamaba angina de pecho ¿y qué diferencia habría entre ese gel de nitroglicerina con el parche de nitroglicerina? la liberación el gel era inmediato porque en el momento que uno se lo puede llegar a poner y el parche va liberando la droga de a poco bien pero desde el punto de vista conceptual ambos son sistemas terapéuticos ¿ya estamos de acuerdo? ¿los dejé convencidos de que los sistemas terapéuticos son formas farmacéuticas y viceversa? sí bien bueno dicho esto tenemos unos minutos preguntas comentarios yo quisiera que ustedes cada vez que hablen o vean una forma farmacéutica o tengan que trabajar en una forma farmacéutica a nivel profesional en el futuro recuerden y traten de conceptualizar a la forma farmacéutica de esta manera van a ver cuanto más fácil es el diseñarla trabajando de esta manera porque es como más racional no es algo tan empírico sino que cuando tenemos que diseñar algo piensen en los objetivos de ese diseño e inviertan tiempo y energía en ese diseño pues les va a ahorrar un montón de esfuerzo y de fracasos ¿sí? ¿preguntas? ¿comentarios chicos? no yo no bueno yo tengo una pregunta de uno de los ejemplos que dio al cambiar el pH la liberación de insulina es la presentación de insulina que viene con sulfato de protamina la que realiza no 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 está todavía en una etapa mucho más experimental todavía ah ok ok bueno dicho esto igual nos vamos a seguir viendo el miércoles vamos a empezar a hablar de sistemas de calidad así que cualquier pregunta que surja nos la suben al campus la hacen en los teóricos ¿sí? o sea los dejo pero ahora yo sé que en un minuto tienen que estar entrando a otra clase así que bueno gracias realmente disculpas por la demora Romy vos querías hacer algún comentario ya podemos dejar de grabar y después los descargamos y vemos como perfecto yo después yo te mando el después el archivo para cargar puede déjenme ver debería estar pausando no estoy pausando la presentación en realidad lo que tengo que pausar es el la grabación stop recording bueno esto para la grabación y después van a encontrar ¿sí? y paro el compartir las imágenes gracias a todos por esta experiencia y disculpa si algo no salió todo lo bien que hubiéramos querido pero bueno es lo único aspecto aparte a esta contingencia muy interactivos los chicos muy bien estuve escuchando bueno muy bien nos vamos a ir largando todos muchas gracias a todos quedamos en contacto gracias o no Romy si perfecto después arreglamos para ver si Y...